Perder un bebé durante la gestación o en los primeros días de vida es una experiencia profundamente dolorosa y se conoce como duelo perinatal. Se estima que en Chile se producen entre 5 y 6 muertes gestacionales diarias, siendo un tema del que poco se habla y puede generar diversos problemas de salud mental en las familias. Los problemas más recurrentes son la depresión en mujeres y en hombres. Se ha visto que hay un problema de abuso de sustancias como el alcohol o otro tipo de drogas. Este duelo puede abarcar desde la pérdida temprana, como en el caso de abortos espontáneos, hasta la muerte de un recién nacido en los primeros días de vida. Visibilizar este tema ha permitido que surjan iniciativas como la creación de la Ley Dominga, que se promulgó en el 2021 y establece el derecho a un acompañamiento integral para quienes se enfrentan esta dura realidad. Durante mucho tiempo fue oculto el tema de la muerte gestacional y la mujer tenía que regresar a su casa y hacer como que no había pasado nada. Entonces a partir de la promulgación de la ley se hace visible y se permite que la mujer lo viva, la mujer y su familia lo vivan como un proceso de duelo. Hoy se busca que los nuevos profesionales de la salud conozcan los protocolos que existen y así puedan realizar una atención segura y empática en estos casos. Es fundamental que las matronas y todos los profesionales que estén a cargo de la atención de estas mujeres tengan herramientas para poder entregar un acompañamiento efectivo en el duelo. Es por eso que nosotros hemos querido abrir este espacio no solo de aprender sino también de poder discutir temas que son relevantes respecto a la salud mental perinatal y también en el duelo perinatal. Para informar sobre este tema la Escuela de Obstetricia y Puericultura de la Universidad de Talca realizó este conversatorio que tuvo como propósito que cada vez más personas puedan reconocer el dolor de las familias que enfrentan una pérdida perinatal y les ofrezcan el apoyo necesario. ¡Gracias!